bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos entrevista a una persona muy especial para mí de hecho va a compartir toda la trayectoria a nivel personal a nivel profesional y cómo se ha desempeñado en el medio en el cual ella nos va a proporcionar también algunas indicaciones vamos a tomar notas si ustedes gustan de cómo cada uno de nosotros podemos crecer a nivel personal porque demuestra también una seguridad impresionante y escalado increíblemente y podría decirlo yo muchísimos muchísimos años inclusive muchísimas pasarelas así es que tenemos acá a rosette qué tal cómo está muy bien muy muy emocionada gracias por la gran oportunidad de estar aquí hablando con usted una persona que también es muy especial para mí y que quiero mucho pues estoy muy feliz de hablarles un poco sobre mí mi nombre es como ya lo dijo usted roxette solís bueno karina roxette solís pero realmente me gusta que me digan más roxette no me gusta tanto karina y pues actualmente como pueden ver soy miss washington latina pues me siento feliz de estar aquí realmente poder compartirles un poquito de esta alegría que siento de este gran logro de poder ser una salvadoreña que llegó a un país totalmente diferente con muchas dificultades como todos y obtener este gran logro que para mí es muy muy grande en lo personal rosette me imagino que dentro de toda esta trayectoria de que pues de igual manera dedicarse a lo que más le gusta a las aficiones a los intereses hacer como un equilibrio entre lo personal lo familiar entre las actividades también y desde luego lo que le llena muchísimo que yo siempre he visto un gran potencial una gran seguridad y desde luego un gran amor propio porque de hecho llegar hasta donde está no ha sido fácil cualquiera podría decir si esto podría ser un proceso sencillo pero no lo es realmente realmente requiere muchísima preparación como ha sido todo esto de dedicarse a este mundo que pues desde luego muchos podrían atreverse muchos podrían decir es difícil es complicado como ha dedicado todo este tiempo toda esta preparación pues como usted misma lo dice no es fácil porque siéndoles sinceras y abriendo un poquito a que me conozcan mejor cuando yo me mudé a este país yo siempre este ha sido mi sueño y las personas que me conocen saben que yo he participado muchas veces porque me gusta porque es lo que me me encantas hacer me gusta estar cerca de las personas tratarlas convivir con ellas y sobre todo todo lo que he aprendido durante el tiempo que he estado participando en mi país aprendí muchísimas cosas estuve estudiando un tiempo modelaje y esto hizo que me dieran más ganas de salir adelante en esta área pero a pesar de aparte de eso hizo que me llenara más de amor propio de lo que valgo de lo que soy capaz como mujer de hacer y cuando llegué a este país como que todo empezó a cambiar un poco y todos esos sueños de querer representar un día el salvador porque ese era mi mayor sueño llevar un día y gritar el salvador y cuando ya llegué acá se me volvió todo muy difícil como que sé que no soy la única porque el llegar a un país con un idioma totalmente diferente costumbres diferentes es muy difícil y llegué a pensar que ya no iba a volver a hacer esto así sinceramente lo llegué a pensar y dije no pues ya pasó mi tiempo entonces pero de repente yo seguía muchas estas páginas seguía la página de Miss Washington que es el estado donde yo estoy y vi la oportunidad del casting y dije mucha gente me ve la capacidad porque no revalorar revalorarme y decir si puedo lo voy a intentar y estaba ese miedo ahí de tal vez fracasar porque dije el idioma no conozco tengo poquito tiempo aquí pero dije pues lo más que me van a decir es no y no me voy a quedar con eso en un futuro y decir qué hubiera pasado si hubiera ido al casting y pues creo que hoy más que nunca en la frase de que los planes de Dios son perfectos fui hice mi casting lo más sincera que pude haber sido en ese casting porque si llevaba mucho miedo me llamaron cuando me llamaron de que me habían aceptado ahí yo con eso yo ya había ganado suficiente dije ya si no pasa nada mal esto es todo para mí me llamaron en un estado que no conozco que soy nuevo viviendo y eso era eso era me hizo sentir llena pues al competir y cuando mencionaron mi nombre fue algo que no les puedo explicar no les puedo explicar porque en mi mente solo estaba fui a salvador por una noche lo grité se cumplió mi sueño y ahora vienen cosas mejores no es fácil porque lo que más uno tiene que trabajar aparte de estudiar de físicamente la salud mental para mí creo que eso es lo principal porque hay mucha gente que va a decir no ella no tenía la capacidad no ella está pasada de peso o no ella tiene nos va a encontrar miles de defectos entonces creo que si uno sabe lo que es si uno se valora y sabe de lo que está hecho y lo que puede dar creo que es lo más importante siempre mantenerlo la salud mental excelente yo creo que es la clave de su éxito y desde luego que muchos debemos de aprender yo siempre lo digo parte pues de que uno logre metas es el amor propio que es lo que la ha motivado a continuar en todo eso la principal motivación soy yo porque si es mi familia hacerlo sentir orgullosos de mí eso creo que desde pequeña lo ha tenido más que todo hacer sentir orgullosa a mi mamá porque ella se ha sacrificado mucho por mí pero siempre uno tiene que ponerse primero porque si uno no es feliz va a ser infelices a las demás personas entonces mi mayor motivación soy yo lo que le mencioné tuve un sueño representar el salvador lo logré fui victoriosa al haber ganado el concurso y eso me llena me hace sentir completa así que así es usted y realmente muchas veces la familia puede estar apoyándolo diciéndole a o b o a veces imponiéndole en algunos casos hay cosas que no parecen no nos parecen pero realmente si uno tiene la decisión de lo que quiere es lo primordial y usted lo ha demostrado y ha llegado pues hasta donde ha querido yo sé que va a ser mucho más dentro de todo eso hay algo que a usted le desagrade sí y me atrevería a decir sin pues sin son de ofender a nadie pero no me gusta las personas que lo quieran menospreciar a uno por muchas razones en muchos aspectos podría poner un ejemplo en mi trabajo yo orgullosamente soy la única mujer en la empresa latina soy la única mujer latina en en una empresa donde trabajo y haciendo el trabajo que hago que es prácticamente de mecánico arreglando las máquinas algo que yo jamás me imaginé pero también soy la única mujer que hace eso en esa empresa y se siente feo cuando llega alguien si tal vez con títulos universitarios años de experiencia y que te digan tú estás haciendo esto pero esto es muy difícil para una mujer y que eso eso no me gusta porque uno es capaz de demostrar y gracias a Dios yo lo he podido hacer de que aprender y hacer las cosas es muy bien todos podemos lograr las cosas entonces no me gustan las personas que menosprecian o ya sea el trabajo o a las personas nada más por que tienen más títulos o experiencia no las personas que menosprecian a los demás no son de mi agrado la verdad interesante saber porque de hecho debemos de autoanalizar muchas veces podemos cometer el error de ver de menos ya sea por género ya sea por condición ciudadana independientemente de lo que sea nosotros debemos de valorar siempre cada esfuerzo que cada persona hace y creo que usted es un claro ejemplo que lo ha logrado y lo sigue y lo va a seguir haciendo ¿cuál es la palabra que más la define? sabe que cada vez que me preguntan eso es como en me quedo como en shock porque es bien complicado porque hay personas que les pregunto y me dicen dos, tres palabras sin pensarlo mucho describirme y casi siempre coinciden y para mí es muy difícil quizás como elegir una en específico pero creo que la palabra luchadora creo que no soy la única pero he sido una persona que ha pasado muchas cosas a través de toda mi vida y lo he notado en estos últimos tres años que llevo viviendo en este país es muy difícil y creo que he luchado mucho para llegar a donde estoy para hacer lo que hago y creo que es la palabra que más me define luchadora porque no he estado a punto de rendirme pero no sé de dónde saco fuerzas y continúo de hecho lo ha demostrado en muchísimos ámbitos y muchísimas actividades que ha realizado usted en el transcurso pues de de conocerla creo que siempre ha estado pendiente de su propio aprendizaje de su propio proceso y es algo muy interesante conocer a través de esa palabra luchadora ¿cómo se ve usted en el corto, mediano, largo plazo? podría ser de aquí a un año de aquí a cinco años podría ser algo complejo decirlo pero realmente cuando alguien como usted tiene metas y propósitos definidos creo que sabe sabe muy bien y tiene los pies en la tierra y decide cuál rumbo es el que va a continuar sí pues cualquiera podría decir que me podría dedicar a esto lo que estoy ahorita en el medio de belleza se puede decir pero realmente también soy una persona que me gustan los retos y creo que usted lo lo sabe muy bien y pues un ejemplo de ello es el trabajo en el que estoy yo jamás jamás y las personas que me conocen saben que jamás pensé que yo me iba a llenar las manos de grasa que iba a andar mi ropa llena de grasa no nunca lo pensé y una de las cosas que quiero hacer es estudiar ya más formalmente la rama en la que estoy trabajando se puede decir como mecánica que le llaman machine operator pero es como eso ser mecánica y arreglar las máquinas pero uno de mis proyectos más grandes que en el que estoy trabajando y que primero Dios en cinco años sea un proyecto muy grande es entrar en el área de los negocios en el área empresarial específicamente en construcción una de mis metas es tener mi propia empresa de construcción como general contractor que es pues básicamente agarrar trabajos comerciales de edificios o sea trabajos muy grandes y esa es una de mis metas a corto plazo porque mi meta es por lo menos tener todo establecido en cinco años yo sé que lo va a lograr gracias no tengo ni la menor duda no va a ser fácil porque es es lo mismo entramos en el en el punto en el que usted menciona construcción y sabe que un hombre lo va a hacer y no yo quiero demostrar que sí se puede sí podemos sí ¿qué es lo más gratificante que ha sentido usted de decir realmente por esta razón continúo acá o sigo acá o voy en este proceso pues creo que los logros que obtengo poco a poco desde que estaba en en la escuela cuando me decían te ganaste el primer lugar o ver mis notas y ver que todas eran excelentes notas o cuando en la graduación me daban diplomas de excelencia por ejemplo eso eso es lo que me motivaba ok tengo que estudiar más tengo que estudiar más y todos esos que pueden ser pequeños logros pero para mí han sido muy grandes esto esta banda que tengo acá que representa algo muy grande un miedo que superé porque tenía mucho miedo cuando lo hice pero lo superé y me demostré a mí misma que puedo todos esos influyen mucho en mí todos mis logros por más pequeños que sean de hecho sí tener cada satisfacción cada logro cada mente cumplida creo yo que es lo más gratificante usted lo demostrado yo creo que la mayoría deberíamos de celebrar auto celebrarnos cada triunfo porque es lo que vale lo que nos llena sin importar lo que los demás digan porque cada uno de nosotros debería de conocernos ¿existe algún desacierto? ¿del cual se haya aprendido? pues hay muchas cosas que uno a veces hace y dice no no, esto no es lo mío yo creo que no lo llamaría desacierto pero tal vez episodio podría ser o etapa que es cuando yo me mudé acá yo me rehusaba aceptarlo no pues ya ve que uno pues hace su plan de vida y haga de cuenta que yo tenía mi plan de vida en El Salvador yo tenía claro mis objetivos qué iba a realizar a dónde iba a trabajar y todo y un cambio tan radical tan grande a un país que no manejaba perfectamente el idioma que sabía que iba a haber muchos obstáculos para mí yo me rehusaba a aceptarlo y lo he mejorado poco a poco he ido entendiendo que por algo pasan las cosas y así es he ido superando poco a poco todos los obstáculos que este país o la vida me ha puesto y creo que no es tanto un desacierto porque he aprendido mucho de esta etapa que ha pasado y ahora estoy gracias a Dios logrando mis metas saliendo adelante obviamente con la ayuda de Dios así que creo que eso es lo más qué bonito saber que hay un hay un plan A hay un plan B y uno debe también de muchas veces aceptar como usted lo dice las circunstancias que se van presentando en la vida nunca rendirse desde luego porque eso conlleva siempre aquí como personas pues nos vamos conociendo un poco más para ir viendo qué cuestiones debemos de ir en todo caso aceptando y mejorando queremos conocer un poquito más a Miss Washington ¿qué hace en su tiempo libre? pues aquí entra mi carrera de turismo porque esto es algo que sí amo de este de este estado en el que estoy es lo natural que es a mí me encanta conocer y pues no por nada estudié turismo pero me gusta salir conocer lugares todo tipo de lugares pero más que todo bosques aquí hay mucha mucha diversidad de lugares verdes y disfruto mucho ir incluso conocer la historia de estos para interesarme más y querer recorrerlos todos y pues básicamente es lo que hago en mis tiempos libres que es poco lo que me queda pero es lo que me gusta hacer conocer lugares nuevos bueno pues ahí ahí tenemos parte también de lo que de lo que adquirió como conocimiento que también lo aplica es parte también de las aficiones ¿a quién admira Miss Washington? pues siendo sincera no es que que tenga así alguien específico que vaya a decir como famoso o exitoso a nivel mundial creo que no hay una persona que sigo su historia o conozco un poco de su historia quien es Oprah Winfrey y por su historia porque principalmente por dos razones y es que ella ha demostrado que las minorías que llamamos nosotros las ha prácticamente o sea ha demostrado que sí se puede es las razas las personas de color y sobre todo que es mujer y hasta dónde ha llegado ella pero yo creo que soy una persona que trato de inspirarme con personas que están tal vez no tan cerca de mí pero que más accesibles por decirlo de esa manera un ejemplo cuando yo participé en Miss Washington Latina hubo una persona a quien estimo mucho que fue mi patrocinadora y ella es una salvadoreña que llegó acá hace 15 años como llegan llegamos todos sin nada sin saber qué nos espera y verla ella cómo ha crecido tiene su propia academia de cosmetología ofrece muchísimas carreras en el área de cosmetología y ver entrar en esa academia ver cómo lo linda que es lo grande que ese sueño de ella se ha cumplido te quedas como wow o sea si ella empezó de cero ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? como que busco historias de personas que conecten conmigo y ella es una de esas personas porque pues ella empezó de cero llegó aquí siendo madre y dejando su familia allá y ahora ver el éxito que ha obtenido es algo que a mí me inspira mucho y también podría y no no admiro personas nada más que sean mayores que yo otro ejemplo que les podría mencionar es un amigo mío que quiero muchísimo usted lo conoce y él es Romeo él ha pasado tantas cosas en su vida en su corta vida y él me ha demostrado cómo uno puede aprender a amarse tanto a pesar de todo lo que uno puede pasar durante la vida y él sabe que yo he pasado muchas cosas difíciles así como él y eso es lo que a mí conecta personas que sobresalen y que luchan día a día para poder superar todos sus miedos y lograr sus sueños creo que ahorita esas son las dos personas que se me vienen a la mente porque una es inspiración de éxito de que todo se puede lograr aunque no estés en tu país y aunque sea muy difícil se puede puedes lograr tus sueños y la otra salud mental que son algo es muy importante yo recalco mucho eso porque es muy importante estar bien de nuestra mente de nuestros pensamientos que influyen mucho en lo que nosotros hagamos de hecho me ha quedado admirada sorprendida porque sí realmente es importante saber entender a las personas saber comprenderlas y que cada etapa de cada persona se va valorando y que no necesariamente debe de ser alguien famoso como para decir a alguien voy a aprender y voy a valorar lo que esa persona ha hecho en toda su vida para tomar el mejor ejemplo aplicarlo y desde luego que las personas conozcan que son un ejemplo de vida para otros qué importante y qué bonito conocer a quienes admira algún consejo que nos quiera dar a todos nosotros como para bueno ya lo mencionaba salud mental yo siempre eso lo recalco yo lo menciono como amor propio porque esto es indispensable para cada uno pues de nosotros sí pues mi consejo sería que nunca dejen de creer en ustedes porque en el momento que nosotros dejamos de creer en nosotros mismos ahí se acaba todo ¿por qué? porque ya no te dan ganas de hacer lo que te gusta ya no lo haces porque quieres lograr ya vives porque prácticamente como un robot porque tienes que vivir entonces trabajar en nosotros todos los días trabajar en nuestro físico nuestra alimentación leer estudiar lo que nos gusta que no importa que no te importe lo que los demás te digan que no está bien que estudies eso que eso no es para ti no no creo que la vida solo es una tenemos que disfrutarla creer en nosotros porque todos somos capaces de lograr lo que nosotros nos propongamos excelente consejo a tomar nota aplicarlo sobre todo para Miss Washington si hay preguntas posteriores si alguien quiere conocer un poco más sobre el mundo también en el cual se pueda determinar y decir yo quisiera en algún momento yo quiero ser como ella yo me inspiro en ella o cualquier otra duda que alguien tenga ¿es posible poderse contactar con Miss Washington Latina? claro que sí si yo estoy dispuesta a responder todo lo que me quieran preguntar soy una persona que me considero amable y muy amigable amistosa y pues yo estoy aquí mi objetivo es ese inspirar algún día a alguien para hacer cosas buenas y diferentes que puedan poner en práctica todo lo que saben y pueden responder si alguna duda tienen de lo que yo me dedico no solo en esto puede ser mi trabajo en mis sueños en lo que ya estudié y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Roxette Solis en Facebook en Instagram y vamos a esas dos ahí están las redes de Miss Washington Latina de verdad muchísimas gracias de verdad de verdad de verdad estamos lejos en distancia pero mi cariño un gran abrazo y yo siempre les deseo lo mejor el éxito es rotundo y yo sé que bueno antes de terminar cuéntanos para que otro evento es que se nos va y que va también a lograr la corona primero adiós primero adiós vamos a lograr la corona también ahorita me voy ya en dos días para el concurso nacional que es Miss US Latina donde voy a estar compitiendo con muchos estados de Estados Unidos y la gala final es el 8 de agosto y pues estoy muy feliz muy nerviosa pero igual que lo hice en este concurso local estatal lo voy a hacer allá voy a dar todo de mí por representar al estado pero también a mi gente que amo mi país lo extraño mucho espero estar pronto por allá y pues representarlos es algo que me hace muy feliz así que pueden seguir en mis redes sociales para que vean ahí un poquito también en la página de Miss Washington Latina voy a estar posteando ahí todo lo que lo que estemos viviendo en el momento y primero Dios salgamos victoriosas aunque yo ya me siento ganadora con el hecho de ir a participar nada más y para mí ha sido un gusto estar aquí con usted sabe que la quiero muchísimo y pues espero verla pronto también muchas gracias bueno a buscar a Miss Washington Latina apoyarla este 8 de agosto sigan ahí las redes porque también es importante dar todo este seguimiento y pues desde luego acá los brazos abiertos para su terruño El Salvador y nos vemos en la próxima entrevista así es que saludos gracias adiós chau